Aquí estamos gente en vivo, estamos a través de YouTube, claro que sí mi gente, estamos ahí. Estamos en vivo, estamos a través de la plataforma Roja, claro que sí, bienvenidos gente. Vamos a estar haciendo un directo hoy, ya hice el short sobre esto gente, el short está corriendo ya. Creo que una de las cositas más importantes es hoy, que ha pasado desde ayer que estoy viendo, entre ayer, jueves, viernes y hoy, que muchas noticias que están saliendo sobre, que están saliendo muchos baneos de los juegos, están saliendo un par de videitos que están hablando sobre los baneos de los jugadores. Ayer le empezaron sobre Call of Duty, sobre el baneo de sobre más de 23 mil jugadores. Un amigo mío que me acaba de comentar, que me dice temprano, ayer, que habían comenzado las notificaciones de los baneos. ¿Por qué razón? Porque creo que, pues, supuestamente, Epic y Call of Duty, perdón, vamos a empezar por Call of Duty primero. Call of Duty tiene 23 mil jugadores baneados, sobre todo los jugadores que están haciendo trampa, usando controles, los hacks. Además de eso, aparte adicionar lo que es el, los controles bregados modificados, están bregando todo eso en este momento, han estado bregando. Y ayer, por completo, fueron 23 mil, alegadamente, y cuidado, ¿qué más? Otra cosita diferente es que también Minecraft actualizó sus guías. Y también ahora hay que, pues, no puedes mencionar lo que es Minecraft en el juego a principio, en el tema a principio. No puedes poner Minecraft, solamente vas a poner tutorial de Minecraft, eso lo puedes hacer. Pero no puedes poner Minecraft como título de inicio dentro de lo que es el famoso título. Que no puedes poner Minecraft, no lo puedes poner primero, entonces los dibujos y estas cosas tienes que bregarlas un poquito más. Entonces, también Epic lanzó, y saludo Héctor, Epic también comenzó una pequeña campaña sobre los baneos también de los tutoriales de los glitches, famosos glitches XP. Se recuerda que hay mucha gente haciendo tutoriales para que tú puedas sacar, ah, que sí, el glitch de esto, el glitch de la pieza de los demás. Las glitches para sacarle muchos XP que hacen tutoriales, pues ya Epic empezó a enviar emails a los creadores de contenido que tienen cuentas con Epic diciéndole, favor, tienen que quitar el video de los glitches, de cómo hacer los glitches, preparar todo. Eso, además, también tengo entendido que si no cumplen estas normativas, Epic van a empezar a quitar el código de creador. Además, van a quitar, pueden banear del juego a las personas, pero sí, Epic, no es un tutorial de hacer como que mejorar las gráficas, no te va a afectar. Ahora, sí te puede afectar el glitch, los famosos glitches, eso sí te puede afectar y te puede hurt. Lastimar el canal o te va a costar un ban dentro del juego de Fortnite, que nadie quiere eso, nadie, todavía, nadie quiere un ban de Fortnite, en verdad. Pero sí, hay un par de cositas chéveres y quedó ya ready, pero sí, creo que Epic tiró esas actualizaciones. De Minecraft, también se me olvidó decir que de Minecraft también los títulos, tú tienes que clasificar los mapas y los mapas no pueden ser para adultos, tienen que ser para todo el mundo contenido abierto, tengo que ser mundo abierto. Creo que Minecraft mandó a actualizar esa parte y creo que así es el mundo ahora mismo. Creo que esas cositas y esas cositas chéveres están pasando ahora mismo, no es que son chéveres, gente, es que hay que hacer cumplir las normativas. Y es un punto, un arma de doble filo. Y mucha gente va a tener que aprender a utilizar estas normativas. Y nada, eso es lo que estamos hablando hoy, Héctor, voy a jugar ya mismo, creo que estoy tentativo, si voy a entrar a jugar primero Call of Duty, porque tiré un short anoche, esta mañana, perdón, sobre los baneos, sobre los jugadores que están haciendo trampa en los juegos. Y yo creo que ya es hora de que, pues, ya Epic, Epic no tanto, sino Activision. Sí, sí, Activision ya comenzó con Full Power ayer, con el, ya Epic, perdón, este, ya empezaron como Activision, saben que Microsoft adquirió Activision, ya Activision, Microsoft le está exigiendo a Activision que comience a trabajar lo que es la plataforma en sí como tal, se acabó el, 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 el recostado de no hacer nada, de estar relax. ¿Por qué razón? Porque ya es hora de que asuman la responsabilidad quienes son los de Epic. Van a comenzar y eso es una de las partes que más están afectando todo el Revolu. Y sí, es un problemita bastante chévere para esto ahora mismo, no es difícil, no es fácil, tampoco es difícil, pero sí es hora de que comencemos lo que es. Empiezan a trabajar con los servidores como se debe, por lo menos en Activision, ya eso ha comenzado. Y ya se ha notado la diferencia, por lo menos en los servidores de Modern Warfare 3, aunque yo tengo issues con mis conexiones de internet. Estoy verificando quiénes están más conectados en mis páginas, porque eso es lo que voy a verificar sobre lo del juego ahora, pa' jugar. Si tengo un par de panas conectados, pues me los juego acá, dependiendo. Pero, sí, hablando sobre eso, pues creo que el, lo que es este... Fortnite, Epic y Call of Duty va a ser un problema. Este, no va a ser un problema, sino van a empezar a comenzar, pues esto, cositas más severas ahora. Y creo que ya era hora de comenzar, hay muchos jugadores que supuestamente son pros y están jugando con controles, con trampas últimamente y ya los están cogiendo. Tranquilo, Héctor, nada, si yo estoy aquí bregando primero, haciendo perder cositas primero, entonces esto es lo que pasa, pues nada, esto es lo que está ocurriendo. Creo que Epic está teniendo un nicho bastante heavy y ya pronto esto es lo que va a comenzar. Tengo entendido que ya, pues, Call of Duty ya comenzó con su megaban desde antiel, desde estos días. Hoy Fortnite anuncia, Epic anuncia lo de Fortnite y también anuncia lo de Minecraft. Creo que fue ayer o hoy también que salió, pero creo que esto ya va para empezar sobre todo tipo de contenido en todas las páginas. Creo que eso va a ser un buen revolución. Pero nada, vamos a ver lo que hay. Voy a ver si verifica el primero quienes están conectados en la plataforma de Barenet. A ver, es que estoy pensando si ya el próximo Call of Duty me voy a comprar en Steam. Pero ahora mismo, lo dudo. Vamos a ver en la que hay. Ya ahí estamos, pero dale ahí rapidito. Vamos a entrar a jugar Call of Duty, vamos a jugar Modern Warfare.